La Casa de los Enanos La Casa de los Enanos Encontraréis a esos tunantes rollendo en cualquier rasgadura de los reinos Usad esto para apresarlos y traérmelos aquí Y os prometo que recibiréis una buena recompensa ¿Insinúas que los vas a criar por tu cuenta? Así es, no es la primera vez que trato con personalidades extremas En comparación con luchar contra mis emociones en el sentido literal de la palabra Diría que lo de criar unos Lindwyrms será coser y cantar En fin, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Vale, bueno Cojo esto, me lo llevo y haré yo la misión secundaria Aparte, venga Ahora bien, sigamos Atrapa Wyrms Una trampa proporcionada por Ratatoskos para capturar Lindwyrs No me da tiempo a leer el resto porque va escopetado ¿Habéis vuelto? ¡Han vuelto! ¡Cálmate! Ya los veo Vale, vamos a ver qué quieren Eh... Tengo noticias Oh, ¿te han dicho las Nornas cómo rescatar a Atreus? ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Heindal va a matar a Atreus El plan es matar a Heindal antes Oh, vaya Bueno, Heindal, veamos Nunca pierde, lo ve todo venir, no lo quieren en las fiestas ¡Qué difícil! Me da igual las ventajas que tenga Yo también tengo las mías Así se habla Tienes que abrumar sus sentidos ¿Entiendes? Y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesitas Sindri Trae a Dravnir ¿Dravnir? La necesitamos ¡Los suministros! Tenemos suministros De sobra Da igual Dravnir no es un arma ¿Por qué? Oh, que te refieres a combinarla con... Efectivamente Entonces cuando él Irá ¡Qué cabeza la tuya! ¡Qué gran idea! Vale Supongo que no nos queda otra Vale, pero ¿qué es Dravnir? ¿Se han quedado así? A ver ¿Dravnir? Sabía que estos la habían robado Y Odín me culpó a mí por su desaparición ¿Ellos robaron Dravnir? Nosotros no robamos nada Solo retiramos un regalo que nunca deberíamos haber hecho ¿Cómo me ayudará a matar a Heindal? No te preocupes por eso Es una sorpresa, coño Somos artistas Pero si quieres guardar Dravnir Necesitas ¿Qué decir? Así te quieres matar a Heindal La violencia no se evita con más violencia Creía que eso ya lo habías entendido No importa lo que creas que he entendido Mi hijo está en peligro Y no te Judge ¡Suscríbete! Te echaré de menos, chiquitín. ¡Lo tengo! Creo. El muy cabrón sabe lo que quieres hacer. Kratos, nunca he visto a nadie que pudiera tocarle ni un solo pelo, ni uno solo. Bueno, ya he recogido lo que había. ¿Cuánto costará? Tendremos que ir a Svartalfaima por el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a la señora. ¡Qué alivio! Kratos, cuando estés listo. La señora. Ni idea de lo que habla, hermano. Bueno, yo tengo aquí un montón de dudas. No sé quién es la señora. No sé qué es Drawnir. A ver si me dicen algo estos. Ahora me doy cuenta de todas las cosas rutinarias que hacía al cuidar de la Drawnir. De la Drawnir. Me echaré de menos fundir anillos para crear oro. Pero, imagino que tendremos suficiente para sobrevivir al Ragnarok. Es muy pronto. Vale. Vamos a ver si puedo hacer algo por aquí. Mejorar algo por aquí. Pomos de engaño grácil. A ver. Pomos de poder brutal. No. Esto ya me lo equipé. Empuñadura de recuperación contrapesada. Agarrar a un enemigo. Otra con una bendición de reutilización. Pfff. No me dice muchas cosas, la verdad. Me lleva plata. Vale. Tengo un escudo intrépido. Vale. El Ragnarok de aflicción. No puedo mejorar la cosa, la verdad. Vale. ¿Y tú, Freya? Y esta mujer... Nada. ¿Qué quieres? Vale. En armadura no sé si tengo algo nuevo por ahí. Placa pectoral de Kitumaur. Me falta dinero, pero por lo demás puedo hacerla. Me sube la defensa, pero me baja la fuerza. Coraza perdida de Lunda. Y los... La protección de los hombres de sabiduría de Manny. Me quedo como estoy. A ver el amuleto. Joder de Drasil. Solo tengo una. No puedo hacer nada aquí de momento. Vale. Oye, y en Asma, ¿por qué me aparece aquí... Lo de volver a comprar? Pone. El pomo de la suerte. Escudos... Bueno. Lo dejamos. Entonces... No hay nada nuevo por aquí. Venga, vamos. Nos vemos. Tengo que ir a buscar no sé qué. Para la señora. En... ¿Dónde me dijo? Es Bartalheim o algo así. A ver. A ver a qué reino me mandas. Ah. Hora de ver a la señora. Yo lo llevo... No. No. Esto ha sido todo idea mía. Yo hablaré con la señora. Nunca puedo hablar con la señora. Eso tiene su explicación. Brock irá. ¿Qué? No, no, no. Tengo que... Deja de quejarte. Que seré un niño bueno. ¿Pero qué? Bah, pústulas andantes. Pues... ¿Pensaban que nos reinaría? Pues... Se han equivocado. Pues tampoco sé que son las pústulas andantes esas. Y que quiere quedarse toda la gloria. Lo mismo de... Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la maldita puerta? Parece que alguien de Nid de Bollier ha jodido el mecanismo. Vaya, siempre metiéndose gente por medio. Seguro que por todas esas incursiones que habéis estado haciendo. Pero no pasará la cabecita mía. El viejo Brock ha venido preparado. Conozco entradas y salidas de otros tiempos que no se les habrá ocurrido comprobar. Porque para eso son unos idiotas. Brock, ¿dónde estamos? Última parada. Túnel de servicio abandonado. Directo al campamento de la Forja. Ya nos vemos allí. ¡Vamos! Se ha ido. ¿Seguro que sirve para esto, hermano? Confío en él. Habla con franqueza. No tiene pelos en la lengua, no. La Forja del Destino. ¿Qué hace ese escudo ahí? O sea... Me encuentro con él. Eso puede romper. Sí. Nada por aquí. A ver... Ese tiene el logo ese. Vale. Pero... A ver... Ahí. Bien. Experiencia de Cratos. Esto lo voy a romper porque seguramente que hay dinero y demás para coger. O sea... ¿Dios... Un túnel para almacenar licor y cristo? Muy propio de los enanos, ¿verdad? Cómo ridiculizar a otra cultura. Es muy propio de los Aes. A ver, he encontrado por aquí un sitio y ahí veo un gran filón de dinero ¿Será algún monstruo la señora esa de los túneles? Bueno, vamos por aquí Vamos a ver A ver, ¿eso qué demonios? ¿Una especie de mono? ¿Dónde está? Bueno, veo por qué es un túnel de servicio abandonado ¿Hay más? Hay más, ¿no? Bueno, va a entrar para acá los primeros, pero ya Vente para acá, luego ya vamos para allá Si tengo la furia, no sé para qué me complico Fuera Vale Esto ha ido hace puñetas al final Por aquí A ver Cogemos esto, que es plata Y esto para el plata Vale, pues esto no se rompe Freya, necesito flechas de ese tipo Cuidado, que explota Cuidado, que explota Llevo esto también, metal pulido Venga, sigamos Otro derrame de aceite Bueno, pues... Otro derrame de aceite Lo prendemos Lo prendemos Un derrame de aceite fortuito Venga, podemos pasar ¿Esto se puede romper? Nada por ahí Nada por allá Por aquí A ver... Venga Anda... más, vale, vente para acá, Freya vente para acá, Freya venga mira, pues está ¿dónde está nuestro amigo? ¿dónde está? ahí está, arriba, colgado abajo se ha comido toda la explosión me ha echado el gargajo este verde vale ¿qué pasa? bueno no, no vuelvas a pedírmelo vale, ¿cómo demonios paso al otro lado? bueno, vamos por aquí ahora veremos eh, ¿quién? cuidado que eso es de los explosivos vale, ahora sí puedo pasar por aquí ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? que venía antes aquí no, no puedo, tengo que seguir por aquí ah, bueno, espérate bien ¿y esto? no es culpa no es culpa suya no es culpa suya que huyera a Treus o simplemente estás defendiendo a Brook ya estamos otra vez estás insinuando cosas y lo sabes ¿no lo adivina el hombre más inteligente del mundo? los gigantes ocultan una figura misteriosa que cambia el signo de Ragnarok y tú no ves quién es el único candidato razonable uno que ha luchado contra dioses y ha vendido yo no soy su campeón bueno todo el nombre tiene que todo venga esto es lo que quería coger yo bueno esto lo vamos a abrir pero no va a aportar nada venga, vale a ver suelta más algo interesante por aquí mira que cofrecito más majo me está esperando vamos a abrirlo no lo vamos a dejar ahí niebla de Firbulwinter ola de hielo gigante que inflige daño de hielo y congela a todos los enemigos que se encuentran a su paso un ataque rúnico fuerte bien para nuestro amigo el hacha Leviatán sí señor vale oye pues está muy bien vamos a equiparla vale y ahora la probamos es el ataque rúnico fuerte que era sí bien no está nada mal venga vamos a tirar un poquito con el hacha que lo tenemos abandonado vamos últimamente a ver ese pal le hemos cogido el gustillo nada más tiene ahora una tonalidad azul el hacha uuuh que bien muy bien sí señor venga dale no lo que puedo hacer es congelarlo vale cojo esto vale y lo que pasa que si quito a ver la historia será no ahí no voy a hacer nada porque tengo que golpearlo con el hacha pero si cojo el hacha ¿veis? ah mira me ha dejado pasar vale pero entonces vale no hace nada las flechas sello funcionarán también con el hielo muy bien bueno pues en ese acaso hay que repetir el proceso vamos a ver vale vale a ver a ver a ver a ver espérate no ahí no hago nada ahí tengo que traerme el S y necesitarle el S ahí bueno y por qué demonios no la ha condenado vale espérate un momento vamos a ver vale eh lanzamos a ver apunta bien Kratos vale suelta la cadena vale y ahora desde aquí a ver no me dejas vale vale ahora traigo el hacha eso mantiene ahí y yo tengo que poder lanzar el hacha allí vale entonces tengo que tirar de la cadena claro vale vale hay que hacerlo todo vale espérate un momento eso es a ver a ver vale vale ahora ni para arriba ni para abajo vale vale y esto a ver que es lo que tengo que hacer que es lo que tengo que hacer es usar vale espérate vamos a ver esto lleva su miga eh vale 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 donde lo traigo suelto y ahora ahí está perfecto ¿qué tenemos? no, para bestia ¿estás? ¿estás bien hermano? ¿estás bien hermano? sí, 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 estoy bien sí, sí, estoy bien venga ya tenemos joder rotula de mandíbula la he hecho madre mía no creo que los enanos vayan a poder recuperar estos túneles fácilmente vale primero vamos a registrar cositas bella tranquila vale ahí tenemos uy vidita ahí vale pero eso hay que abrir vale ya hemos visto esas artesas antes ¿verdad hermano? sí vale tiene que haber algún algún mecanismo que mueva esto ponga esto en marcha vale vamos a ver a ver sube vale desde ahí eso se puede poder romper de alguna manera vale esto nada ¿no? seguro que podemos redirigir el agua para que gire esa rueda vale tranquilo aclaro que el agua está ahí ¿qué pasa si han caído que lo ha hecho mal? tiene que vale la historia es que el agua está cayendo vaya pero si yo por ejemplo avanza allí cae la rueda eso es ha funcionado vamos vale espérate un momento si yo ahora me lo traigo se cierra no vale y es lo único porque por ahí no está cayendo agua ¿no? allí no llega vale de momento solo puedo ir por aquí venga esa opinión tuya es la razón por la que propusiste esta alianza esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok esa es tarea de Tyr no mía está claro que Tyr ya no es dios de la guerra ni yo tampoco he dejado atrás esa vida no lo de matar dioses sino que estamos haciendo en este forjar esta arma fue decisión tuya solo estoy protegiendo o sea que el Ragnarok es un arma ¿y esto qué es? anda mira una mierda vale con lo cual hay dos más por aquí si esta otra bien y ahí está la tercera no llegas vale si no llegas nuestra amiga con los sellos puede hacer algo seguro ahí 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 no hay a ver vale ya está perfecto venga cuerno o manzana así que prefiero manzana pues cuerno toca cuerno uno de cuatro vale ahí no puedo hacer absolutamente nada y por aquí no me he dejado nada ¿no? vale por ahí por donde vine venga sigamos a ver ¿qué es eso? no esas no serán serán aún más peligrosas hasta que las aturdamos venga a ver aquí tenemos más a ver cuidado a la derecha cuidado ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? hay tanta tontería hombre hermano los hubiera encontrado donde posarse bueno espera un momentito voy a coger esto me había escogido en un momento ¿dónde está? ahí venga fuera ¿ya? vale cofrecito a abrir la madre de Atreus era gigante ¿verdad? era de los Jotnar sí aleación luminosa anda tampoco es que pase nada malo por la disparidad de tamaños o el número de miembros ¿no? nada de nada estaba aquí oculto como si nada pero me lo llevo la cita 800 bien vale allí hay otro de estos a ver no hay nada por aquí vale ¿qué está mirando esta mujer ahí? ah hay una cadera sube a ver llevo esto 268 vale aquí tenemos ¿no? ¿no? vale necesito flechas ¿no? vale que me sueltas ¿qué tal pulido? vale aquí tengo esto ¡ah! esto es para móviles de la habitación anterior eso es ¿por qué? no hay preguntas odin odin ha sido enemigo de los gigantes durante generaciones y casi los borra del mapa dos horas puede que ahora tengas tú un papel que desempeñar en la tarea de detenerlo de una vez por todas ¿no cabe la posibilidad de que tu esposa lo hubiera querido? no supongas que sabes lo que ella quería no estoy diciendo nada en lo que tú no hayas hecho sus secretos te persiguen a cada paso ¿no? quizás si exteriorizases tus dudas no explotarían cuando hablas con tu hijo no dudo ella sabía lo que había dejado atrás nunca me habría pedido eso ¿por qué necesitaba pedírtelo? ella vio tu destino tres familiares de odin muertos al dirigirte donde ella te encamina ¿no crees que sabía exactamente lo que significaría enviarte a Jotunheim? conjeturas y probablemente en grado superlativo Alteza al fin y al cabo todos estamos haciendo un esfuerzo por cooperar vale tenemos que abrir ahí ¿no? con el hacha a ver venga vamos a hacer girar esa rueda si tiro es un comienzo vale vale entonces lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer vale y ahora ahí ¿no cae el agua o qué? a ver vale a ver espérate algo no hemos hecho bien vale 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 entonces yo creo lo que habría que hacer primero es poner un sello aquí a ver no sirve de nada no sirve de nada sin agua en la artesa caro vale primero hay que hacer un sello ahí vale está cayendo agua ¿no? vale y ahora disparo ahí el agua va para abajo debería caer en la rueda no cae en la rueda vamos a ver a ver hay que lanzarlo justo justo en la parte de arriba ahí vale pero luego van para allá espérate a ver si por aquí hay algo que hay que activar seguro que abriremos esa puerta vale vale sí pero el agua está cayendo sí está circulando por allí ah es que allí arriba hay una puerta ah es donde activamos la palanca vale 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 porque a ver hay que ir allí hay que hacerlo como lo habíamos hecho primero ahí vale y ahora que caiga ahí ahí está buen equipo si señor me llevo esto bien a ver ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? eh otro cristal de estos y están de mal humor ah están de mal humor nuestros amigos ¿no? no 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 muy buena si señor quieto me lo ha condenado me quiere rematar nos pasa bien 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 si me enrolla aquí, me asunto me ha dado dos golpes tío me ha dado dos golpes, dos golpes, que creí que había esquivado, pues nada venga, despacito vamos hay madres y altos, y esta que lleva lo cual va a la derecha ahí esta, muy buena esa te estás ardiendo Kratos, se pasará ya, ya lo he visto, pero déjale que salga, que aquí estamos mejor para atenderle, ¿dónde están? venga 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 mira, mira, ahí tengo otro poquito de vida, vente para acá, aquí están venga jode con la mierda esa, de juego, eh sin vergüenza vamos a ver si hay algo para coger hay muchas cosas para romper, eh Mira, plata por aquí Cuidado Cuidado con esas tonterías Vale A ti no pasa nada, tú no tienes vida A ver, está el sello este A ver qué hay aquí Polvo de los reinos, madera ratificada Polvo de los reinos, más cinco Eso está muy bien, acelerando metal pulido Muy bien, está por aquí A la altura de tus instintos Y yo sé algo sobre eso Abre ahí ¿Le encontré ese gardiano? ¿Componente de fabricación? Pues no sé No lo he usado hasta ahora A ver, mira A ver ¿Y para qué ha valido? Ah, me ha saltado plata Vale Venga, sube Dale Dale Cuando salgamos de aquí Te dejaré espacio Para que reflexiones Y decidas Si estás listo Para lo que significa Crear esta arma Y usarla O sea que Drownir es un arma Anda Mientras tanto Veré que descubro Mientras estemos aquí Puede que mande de vuelta Al Valhalla A unos cuantos Engeriar Por si acaso Pues que te diviertas ¡Eh! Lo lograste Ya era hora Ya lo tengo todo preparado Ahora solo hay que llegar Hasta la forja ¡Faki! Espérate un momento Ah, mira Se ha transformado en halcón Y se ha alargado Si el camino es por ahí Nosotros vamos a cotillear Por aquí No se va Pero a lo mejor Hay cositas para coger Que ya no conozco yo Cómo va a fuego Vale Ah, bueno Mirad dónde estamos Estamos en el sitio este Donde pasamos por aquí Ya A ver si hay algo por aquí A ver si por aquí hay algo Nada A ver si por aquí hay algo Nada Si nos salió otra vez El cocodrilo ese Le zoom Vamos Mira dónde hay un cofrecito Muy chulo Si hay un cofrecito Es porque hay algo Para golpear ¿Eso qué es? Anda Mira ¿Qué es eso, tío? Tiene como una figura A ver Ahí no hace nada Y yo con esto Nada No hago nada, tío Esas no las puedo golpear Con las armas que llevo, tío Pues vaya A lo mejor es con el Drawnir ese Bueno Sigamos mirando por aquí A ver si vemos algo interesante Ahí tengo un cofrecito Que tendré que volver Más adelante por él Aquí es donde nos salió Nuestro amigo El cocodrilo ¿Os acordáis? Pero mira Justo al haber explorado Me da Un poquito más de vida Anda Si hay aquí Un Mira, mira Si hay más vida Por aquí Antes de abrir eso El delgarro ese Por ahí se pasaba Abrimos A ver qué sale No sé si va a ser peor A ver ¿Ves? Algo ha salido Esto que demonios es, tío Uh Ese bicho, tío Bueno Qué demonios es esto, tío Así viene el bombazo Qué demonios es el centauro este, loco Uy, va Me va a dar una cosa ahí Toma Toma Sinvergüezas Se acabó Qué bueno, tío Es mi ídolo Lenano este, tío El croc Tú, ¿dónde sales? Cabraboca Ven aquí Anda Vale, ya de tanta tontería Hombre Cuidado Vale, ya de tanta tontería Vale, ya de tanta tontería Hacia echadora Feroz Un jefe oculto que había aquí Hueso de bestia Componente de fabricación ¿Ya está? Fuero Bueno Ahora podré coger algo aquí A ver O sale otro bicho de esos Ya está ¿Qué es esto? Lo he cogido Polvo de los reinos Madera petrificada Anda, mira Pues ya sabéis Los delgarros esos Suelen tener un jefecillo Suelen tener un jefecillo Y recursos muy valiosos Venga, vamos a continuar Nos hemos entretenido aquí Con Doña Tecla Vamos Eh, por ahí no Por aquí Eh, por ahí A ver Brock, te sigo Venga Por aquí hemos salido Ella se fue por el otro lado Nosotros tenemos que irnos por este ¿Es por aquí? No, voy a seguirle a él Que él sabe bien el camino Vale, ahí hay un cofre A ver Voy a coger, por supuesto A ver qué tiene Vale, ya he reforjado Hay que volver ¿Dónde está Brock? ¿Dónde está Brock? Le he perdido de vista Allí Venga Eh, ahí abajo no habrá algo interesante No tiene pinta, ¿no? A ver Por aquí ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Pues habla de una vez Vale, fuera La verdad es que le estoy cogiendo el gusto a las cadenas, eh Ahora se apaga el caos Aquí Vale, bien ¿Todo bien? ¿Sí? A ver Ahí veo Aquí veo trastos Para romper Un cofrecito Venga Venga Por aquí Vale, aquí tenemos unas runas de estas Estas las leía Mimir, me parece Mimir, quiero que tú las lees, ¿no? Forja enfrente Debe de ir con segundas Un momento Ya casi Toma Vamos Pasa Desconocido Nunca me acostumbro a ese truco Desconocido, dice Actuemos Actuemos de forma civilizada Y esperemos que en armas Ah, lugar Eso es Venga Armas enfundadas Para no despertar mal rollo Hola, chavales Equipo de protección Estúpidos Niñitos De mamá Es que nunca habíais visto A una leyenda encarnada ¿O qué? Vale A ver Bueno Eso no está bien Vale Sí, sé que tengo que darle ahí Pero vamos a mirar, chavales Vale O sea, que no íbamos mal encaminados por aquí Vale Parece que esa rueda de arriba abre la puerta Aunque no podemos llegar a esta lucha Ahí no puedo pasar Vale Eso sí lo puedo abrir Pero vamos a mirar mucho más por aquí Que a lo mejor aquí hay alguna cosita Mira, para empezar Aquí hay que utilizar el hacha Vale Eso Me permite saltar al otro lado Y por aquí a lo mejor hay cositas interesantes A ver A ver dónde vamos Vamos a mirar Porque a lo mejor vamos a algún cofrecito oculto o algo Ah, no, no Estamos aquí ¿Qué tal ahí? Ajá, ajá Voy, voy Voy Venga Las tartas Lo que pasa es que ahora Espera, espera, espera Espera, espera Hay que traer el hacha Espera Espera Tranquilo, tranquilo Venga, ahora sale Lo primero que tenemos que hacer es quemar las tartas Llevo desde aquí No, hay que bajar Vale Venga, quemamos las tartas Para que él pueda entrar al elevador Vale ¿Puedes entrar al elevador o no? A ver Y ahora que suba otra vez Saltamos Saltamos Venga Desde aquí puedo hacerlo No No Eso es Eso está mejor Espera que voy Hermano Vale ¿Te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron más por ver a Brock que por verte a ti? No parecían sorprendidos Vale Ahora puedo girar esta manivela y tapar ese geyser de ahí Dame la señal en cuanto estés visto ¿Qué geyser está Pau, campeón? Eso abre la puerta Pero tienes que estar aquí arriba para utilizarla ¿No? Gira A ver De acuerdo Es que no sé qué está haciendo Su amigo Ah, vale Si yo tiro ahí A ver, espérate A ver, tú lo que haces ahí ¿Qué es lo que haces tú, Brock? Ah, tapas ese geyser Vale Entonces el... Ah, vale El ascensor sube Vale 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 Una vez más Vale Una vez más para que baje Venga Eso Vale, ya lo he pillado Yo no me había fijado dónde estaba él Dale ahora Eso es Ascendemos Vale Aquí hay uno muerto ¿Para qué? A ver Por ahí podemos subir Algo Pinta bien Vale Vale Vale, entonces Si tú Le das ahí Amigo Lucas Ese sube Vale Pero espérate un momento A ver Porque lo que tenemos que hacer Es abrir esa puerta ¿No? Y para seguir avanzando A ver Eh Yo me encargo de la manivela Tú Haz el resto Vale Si tú le das Dale A ver ¿Qué haces? Vale 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 Entonces yo ahora Tengo que subir aquí Y Y Y Y Y Y Y Necesito abrir aquí Y para abrir ahí A ver Si le das ahora Pero esto No se abre Pero ¿Y puedo lanzar La marcha hasta allí? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por ahí no puedo hacer nada Así bajo Vale Hay que tapar los dos Geyser ¿No? Lógico Lógico Vale Ya le pillo Lo que hay que hacer Vale Entonces Tenemos que tapar Aquel allí Este tío Tiene mucha prisa A ver ¿Dónde está el Geyser? Es que yo de aquí No le doy Lógico Ni lo Hay que bajar eso Como sea Baja Y este bajará Eso es Ahora Vale Entonces Ahora yo tengo que No Venga Vale Ahora dale tú Para tapar el otro Y se tapan los dos Geyser Y se abrirá la puerta Correcto Venga Y cojo el cofrecito chulo este Que me gusta hasta la luz Y eso es Erupción de atlas Ataque único fuerte Anda Erupción de atlas Que quita dos de daño Y tres de quemadura Eso me gusta Vale A ver que hace La erupción de atlas Anda Mira, 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 mira Uh, esta está muy bien Ahora lo probamos Chicos Con las espadas Por supuesto Venga Tú sube por ahí Yo subo por aquí Creo que nos han visto Vale Pues que se espere un segundito Que voy a coger esto Lo primero Vale Esto lo tiene que abrir Seguramente Aquí viene el bombado Toma Vale ¿Algo más? Amigo Lucas Vale Vale Esto es mejor con el H Elimina el nido Para poder mover Esa cosa Para eso estamos aquí Vale, ya está Sí Ya podemos llegar A lo alto de la forja Vamos La señora guarda Oye La señora ¿Quién será, tío? Eh, Brock Mira, a ver si puedes abrir esto No, ya puedo yo Bueno, veamos Algo abstracto Espero ¿El apetito? No, eso no encaja ¡Ja, ja, ja! ¡La releña del árbol caído! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, qué ingenioso! Vale, tenemos que bajar ahí de nuevo Vale Vámonos Eso es Mira, parece que esto es algo Oye, no he explorado por aquí El poblador Ah, bueno, es que no puedo pasar De hecho Está todo con cajas y eso Aquí no No podemos hacer nada A ver por aquí Anda, mire Si hay un cofrecito aquí Bueno, aquí están muy bajas Como todo el juego, la verdad Pero no hay balos Venga, entremos Vámonos, Brock ¿Quién será la señora esa? ¿El viento? No, cretino El sonido del viento ¿Cómo? Mira y aprende Verás La magia de los enanos Es cuestión de intangibles La relación entre las cosas Que se pueden tocar Y las que no Es cuestión de entender ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo Es más importante Que la forma que tenga Peculiar, eh, Brock Es un tío muy peculiar Pero mola un huevo Mola un huevo Llevarle como compañero Bueno, es una de las cosas Que más me gusta El juego de los compañeros Mola un montón llevarlos Cada una con sus habilidades Bueno Cachos tierco Cuidado Vamos a hacer esto Vale, vale, vale Tranquilo, Kratos Ya han caído Y esa señora No hay una criatura más mágica En todo este reino La señora ¿Quién será, tío? Qué interés tengo, eh Antes de que le llegaba A una Noquen a las rodillas Pero si el grino Decía que era demasiado tosca Pero ha llegado el día Fijaros qué vista del valle, chaval Nunca te había visto tan reverente Estás nervioso Qué puñeta Se ha colgado bien Venga ¿Es esa la señora? No Eso es un mecanismo Que no llevo a algún sitio Me pareció una forma Vale, aquí no hay nada ¿Eso por romper? No Otra cosa de esta, macho Eso, a lo mejor el arma nueva El Drawn Ires Nos permite abrir los agujeros Eso, por aquí no puedo bajar, ¿no? ¿Veis? Es como si la piedra estuviera medio rota Y sale una luz de ahí A lo mejor habrá que abrir un agujero Venga Venga Gírame esa maribela No funciona ¿Qué me dices? ¿Y ahora qué pasa? Aparta, anda Deja que mire Venga, venga Todo tuyo A ver qué hace Es que tengo que arrucarlo todo yo En esta puñetera ciudad Voy a necesitar un par de cosas Sígueme Hay que reparar el interruptor Este sitio Me parece una falta de respeto Necesito esa hacha nuestra Para conseguir el material La cosa plateada y puntiaguda Ya la verás ¿Y esta señora? ¿Qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos, ¿eh? Pero sí sé una cosa Si somos verdaderamente afortunados Nos dará su bendición Y no se la da a cualquiera Pero cuando lo hace Es digno de verse, la verdad El hacha Bueno, ese proceso en particular Fue otro lío de mil demonios Quizá te lo cuente otro día A ver, está forjando una pieza Que yo creo que habrá que ponerle al hacha Y a lo mejor con esa mejora Podemos abrir esos huecos Y de ahí obtener los materiales Para reparar esto Bueno, todo esto me lo he hecho yo En plan En plan radiadura Veremos a ver si es verdad o no Fijaos que Que espectáculo de escenarios Tío, que bonitos No he visto la versión de PS4 De este jugo, ¿eh? Pero tiene que ser Fina filipina A ver ¿Qué es eso? No sé A ver, ¿qué es? ¿No nos dice nada? Un carrero Mirad donde hay un lagarto ahí A ver ¿Has terminado ya o no? Faye era la única Que entendía mi gran sentido del humor Era una mujer estupenda A pesar de su gusto en hombres Claro Ahora necesito un trozo De ese material de bronce Que hay por donde Toda esa madera tirada En aquellos tiempos Estaba tan empeñado ¿Un trozo de material de bronce? ¿Será esto? ¿Qué es eso? Te toca demostrar Y aprendes a salir Tu propio ritmo Reserva ese esfuerzo extra Para cuando sea personal Por ejemplo Cuando al fin Puedas mostrar a la señora ¿Quién eres? Venga Vamos a ver si es esto Lo que necesitas Eh, Barbas Sí que te has rendido pronto Con ese acertijo Yo nunca me rindo Es más grande Cuanto más le quitas ¿No? Eso es Lo tengo El deseo No ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande Cuando le arrebatas Lo que deseas Vale No es perfecto Pero a ver tu respuesta No pienso decírtelo tan fácilmente Vale ¿Qué? Podemos continuar con lo nuestro Falta una manivela Y para la forja Que nos vamos No veo forja alguna No ves la forma de una forja Pero nos dirigimos A una forja natural Por un momento Le estaba siguiendo y todo Ya está Ven ahí Vamos a ver Tratos ¿Dónde está la forja? Shh Ya está aquí Yo Esto No Necesita un último ingrediente La sangre de un dios Dale la mano La sangre de un dios Dale la mano La sangre de un dios Dale la mano La sangre de un dios Me ha ignorado completamente Las sirenas no atienden a nuestro lenguaje corporal Sino a una parte de nuestra alma Una parte que me imagino Tú no debes tener ¡Joder! 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 ¡Maldita sea Sindri! ¡Cagarruta embustera! Lo sabía ¡Es muerto! ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Hay que bendecirla Sí, y la única que podía hacerlo acaba de irse a nadar por ahí con los peces Necesita ser bendecida por un gran herrero ¿Eh? No, yo no ¿Qué coño voy a bendecir yo? ¿Es que no sabes que mi alma no está completa? ¡La bendición no servirá de nada! Lo único que importa es la esencia No la forma ¿Está bien? Que esta arma sea certera Que sea empuñada con sabiduría Y que ayer reposo al cumplir su cometido Volvamos a casa Bueno, chavales, pues ya hemos descubierto quién es la señora Vamos a equipararnos a Drawnir y a probarla Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Lo que veo no es tu primera vez con una lanza Soy de esparta, recuérdalo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Detrás de ti Detrás de mi Este, este idiota Vale, pero pasa que hay que mejorarla, ¿eh? hay que mejorarla L2 más R1 bien ¿Dónde? ¿Dónde? ¡A la izquierda! No está mal Estoy cogiendo gustos Último enemigo Estoy cogiendo gustos La lanza Me parece bastante digna para el combate A ver si también nos ayuda Vale Vale, espérate Ahora L2, R1 ¡Ajá! Ya tenemos la habilidad para abrir estos sitios Habrá que hacerlo al estilo chaval Vale, espera un momentito Espera un momentito Espera un momentito que no sé si me he dejado algo por aquí Venga, vamos Pues ya sabemos ¿Para qué valían esas especies de agujeros Con la luz dorada esa? Venga, venga Por cierto, la forma de la sirena de la señora No está bien No está bien tener amigos cuando descubres que tu hermano es una rata mentirosa Es tan claro que solo intentaba protegerse Pero no era decisión suya Si alguien muere, tiene derecho a saberlo Anímate, Brock Todos morimos algún día Muchos hasta más de una vez Bah, no me hagas caso Tenemos que terminar de poner a prueba la laja ¡Vamos! Puede que haya que usar la cabeza Bueno, bueno, bueno Salimos Mira, mira Mira que hay un cofrecito muy chulo Como llego ahí Bueno, pues lo vamos a dejar aquí amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado ocho minutos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal En el próximo capítulo Seguimos con God of War Un saludo chicos